Voy a presentar a Luis Marquez, que es responsable del Consejo de España. Él ahora se presentará y hablará de cuál es su trayectoria y en qué está trabajando. Mi nombre es Francisco Robles, yo soy gerente de Bolega Robles. Hoy como título de la ponencia era texturas del vino. Pero antes de entrar en materia, yo me gustaría pasaros un pequeño vídeo de 1 minuto 30 segundos. Que es un poco la síntesis de lo que es el trabajo de Bodega Robles. Y es lo que da pie a todo lo que vamos a ver dentro. Desde ahí, en el 2014, fuimos premio Alimentos de España a la Solución Ecológica por el Ministerio de Agricultura. En el 2016, hemos sido premios Ruta del Vino de España por el Ministerio de Turismo. Y por la Consejería de Medio Ambiente hemos sido premios a Alimentos de Agricultura en la categoría de Sostenibilidad. Lo que habéis visto en el vídeo es justamente el trabajo que llevamos haciendo durante 16 años. O sea, en nuestro proyecto, el concepto de innovación ha pasado desde el momento que decidimos que los vinos generosos podían tener un desarrollo tal que hoy vais a ver qué barbaridad y qué innovación se puede generar con un vino generoso. Algún producto tan andaluz, con tanta tradición y que en teoría parece que es imposible de trabajarlo y de innovar en él. Pues hoy vamos a demostrar que es posible. ¿Dónde comienza todo? La innovación en el viñedo. En nuestro viñedo, como podéis ver, practicamos la agricultura ecológica. ¿Qué es la agricultura ecológica? Pues mira, la agricultura ecológica no hay más ni menos que un modelo agrario o ganadero donde se prohíbe la utilización de productos de síntesis. ¿Vale? Tanto en el proceso de transformación como en el proceso de elaboración de un producto. Esa normativa o ese modelo de agricultura ecológica, ese título, te lo dan si cumple una normativa. Está regulado por la Unión Europea y que en definitiva, como decías, está prohibido la organización de productos químicos tanto en el campo y ahora en la ecología, en la bodega. Si hablamos de un vino ecológico, que es lo que vais a ver hoy aquí, previamente hemos tenido que hacer un manejo en ausencia del producto de síntesis en el viñedo y después hemos tenido que hacer unas prácticas enológicas certificadas como ecológico, que entre otras cosas consiste en, por ejemplo, en ecológico está prohibido la utilización de levadura de síntesis para fermentar los vinos. Luego, lo primero que tenemos que hacer es fabricar nuestras propias levaduras. ¿Qué estamos haciendo, por tanto? Porque los vinos que se desarrollan en el viñedo ecológico tienen una identidad propia, tienen un perfil concreto del territorio, la persona y el clima donde se hace. O sea, digamos que vamos a deshacer un camino que habíamos avanzado para volver a tener, digamos, singularidad en lo que fabricamos. Ejecutivo y asesor, ¿vale? Soy también chef y doctor, trabajo para varias empresas y bueno, hemos unido fuerzas con Paco para un proyecto, ¿vale?, que se va a llamar Comete el Vino. Vamos a jugar con las texturas del vino, ¿vale?, sin perder los matices. Perderemos alcoholes, pero no vamos a perder ningún matiz del vino. En este caso, voy a enseñaros una serie de recetas versátiles para poder crear una amplia gama de una carta, por ejemplo, basados todo en vinos generosos. Vamos a trabajar con fino, vamos a trabajar con oloroso, trabajaremos también con amontillado y vamos a trabajar también con Pedro Jiménez, ¿vale? Una de las joyas de poder arroz, de la que yo estoy bien enamorado, totalmente, ¿vale? Vamos a utilizar todo producto ecológico, todo, ¿vale? Para que un producto sea ecológico, el 95% del producto tiene que tener certificación y origen ecológico, ¿vale? O sea, luego es muy importante que cuando hablemos de un menú ecológico, que por lo menos el 95% lo sea. ¿No lo oís? Bueno, estamos hablando de las gelatinas, las bases ya directamente que fabricamos de las roble y que produce. Las podemos abrir, las podemos asignar, ¿sí? Bueno, las vamos pasando. Por ejemplo, esa gelatina, si le damos calor, automáticamente se nos vuelve el líquido. Y luego podemos volver otra vez a densificar, ¿vale? Podemos jugar luego incluso también con la textura, de decir, bueno, oye, que me gusta un poquito más densidad, que la añadimos un poquito más densidad. ¿Vale? Ah, la propia gelatina, por ejemplo, al momento que nosotros batamos directamente sobre vino con una gelatina, nosotros estamos añadiendo una parte grasa, que es lo que vamos a hacer directamente, hacerle elevar la espuma. Siempre le vamos a poner un poquito más de materia grasa para que en el momento que le metamos la carga y que le demos una batida y nos levante y que la espuma luego no se nos baje. ¿Vale? Cualquier tipo de gelatina la podéis convertir luego en espuma. En este caso vamos a utilizar mermelada de PX, el vino de PX, dos cladras de huevo, un poco... ¡Ah! Lecitina de soja. ¿Vale? Vamos a utilizar lecitina de soja, muy poquito, simplemente, para que luego no se nos baje ese espuma. Efectivamente, que tenga más cuerpo, ¿no? Efectivamente, que tenga más cuerpo. Efectivamente, que tenga más cuerpo. Y luego densificaciones en caliente, lo podéis hacer en frío o en caliente. Vale, espuma fría, espuma fría. El truco de hacerlo es batirlo muy bien, ponerlo en el sifón con una carga, meterlo a enfriar bien, el que necesite frío, y luego meterle una segunda carga. Normalmente lo recomendable es dejarlo de un día para otro para que coja una temperatura fría adecuada, bien, y que luego, simplemente, al batirla de nuevo, le metamos otra carga de espuma, de una carga de gas, para que directamente se nos quede una espuma bastante densa y nos da la importancia de la temperatura dentro de las espumas frías. Es tan fácil como directamente. Dos cladras de huevo, dos cucharadas y media de mermelada, y aproximadamente unos 450 mililitros de vino de PX. Y nos va a salir una espuma. ¿Te la vais a probar? Te la vais a probar. Entonces buscamos simplemente una parte estética, pero desestructurada, no buscamos una simetría. Y esto es lo que vamos a hacer... ¿Me acercas al postre de...? Sí, acércalo. ¿Quieres probar algo? Simplemente lo que vamos a hacer... Las fresas son las maceradas en PX, y lo que vamos a hacer directamente es ponerle nuestra gelatina rota con la mano, y vamos a terminarlo con nuestro sifón de PX, nuestra espuma de PX. ¡Echate para allá, que esto es peligroso! Nos vamos a encontrar toda la fresa macerada con vinagre, nos vamos a encontrar toda la parte de gelatina que vamos a notar en boca, y vamos a coger con la cuchara, vamos a coger todo. Vamos a intentar coger la fresa, la gelatina y la espuma. ¿Vale? A ver qué os parece. Para elaborar unos 350 gramos aproximadamente de polvo, se necesitan 10 litros de vino. ¡Upp! Bueno, para quienes seamos los locos del vino que entran y queramos tener polvo de vino, ya sabemos lo que nos cuesta. Proceso de liofilización en el vino para hacer una textura, crear un polvo de vino, en este caso, vamos a bajar a 30 grados bajo cero los 10 litros. Ah, bueno, aquí lo tenemos. 10 litros de vino para sacar unos 300 gramos aproximadamente. Lo que hacemos es el proceso de bajarle directamente la temperatura a unos 30 grados bajo cero, lo metemos en la cámara de vacío, automáticamente vamos a empezar a evaporar agua, alcoholes, vamos a perder un poquito de aroma, lo único, pero por lo demás. Y luego lo que hacemos directamente, vamos a crear una cristalización de ese vino y lo que vamos a hacer directamente desde el cristal de vino, lo vamos a moler y automáticamente tenemos una base de polvo de vino. Ahora nos lo voy a pasar y les voy a enseñar, lo único que ya vienen hechos o bases enflatadas y luego le podemos dar texturas y sabores del que creamos, pero siempre, por favor, que predomine el vino. En este caso, por ejemplo, es lo que decíamos, tiene un porcentaje de vino y de harina y lo convertimos directamente en coral. ¿Vale? Con golpes fuertes de temperatura y luego desigual. ¿Cómo consigues el tono azul? Ah, anilina natural. ¿Vale? Y eso es un flash directamente de PX para un postre directamente que nosotros vamos a darle la terminación finish antes de servir. ¿Vale? Son pequeños trucos de montaje de platos en los que nosotros estamos orgullosos. Además, cuando normalmente te ponen el plato por delante, tú automáticamente ya estás percibiendo todo el aroma del vino. Entonces, en este caso, por ejemplo, al ceviche le vamos a dar un toque final de un flash de agua de mar. ¿Vale? En este caso, lleva muy poquita sal. Lo único que vamos a hacer es la terminación del flash fino con agua de mar. Para realzar también una serie de platos, nosotros también lo podemos hacer con un pedazo de vino. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, también vamos a probar un salmorejo que hemos hecho, todo basado en PX. Es un salmorejo dulce. Que hemos utilizado la mermelada de PX. Ah, vamos a sacar el salmorejo y lo vamos probando. ¿Vale? Un salmorejo de PX, ¿vale? Que hemos hecho con la mermelada de PX, con el vinagre de PX y con el vino. O sea, hemos jugado con tres elementos diferentes. Y os vais a dar cuenta ahora que, por ejemplo, una de las características o particularidades que tiene es que normalmente al salmorejo se le pone mucho pan, ¿no? Pues en este caso, no. Le ponemos poquito. ¿Cómo hacemos esa desestasificación o esa textura de mousse tan suave con la propia gelatina que lleva la mermelada? En el momento que tú emulsionas directamente con la parte del aceite de oliva que lleva muy poco y la parte gelificante que tiene la mermelada automáticamente se nos convierte en una muselina. Muy suave, muy suave. Lo vais a probar ahora, ¿vale?